Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy realizaremos una meditación invocando la energía de la luna llena, para lo cual vamos a requerir que estés en un lugar apropiado, cómodo y con un incienso del aroma que a ti más te agrade. Siéntate en una silla, con la espalda recta o acuéstate en tu cama. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Ahora, imagina como un rayo de luz proveniente desde la luna, se postra sobre tu cabeza, baja por todo tu cuerpo hasta llegar a los pies. Después, continúa su camino hasta llegar al centro de la tierra. Observa cómo esta energía te une con la luna y la tierra. Es momento de pensar en todo aquello que quieres liberarte. Puede ser lo que te hace sufrir, ansiedad, enfermedad, miedo, enojo, tristeza, o lo primero que llegue a tu mente es correcto. Observa, a través de tu visión interior, que tienes en tus manos la situación que ha creado este hábito, pensamiento, emoción. Ahora, repite, yo, nombre y apellido, el día de hoy me libero de todo aquello que me ha atado a este esquema de pensamiento, de sentimiento y de emoción. Yo, nombre y apellido, el día de hoy me libero de todo aquello que me ha atado a este esquema de pensamiento, de emoción o sentimiento. Repítelo las veces que creas necesario. Déjate llevar por tu intuición. Pídele a tu poder superior, a tus guías espirituales, que te ayuden en este proceso de liberación. Concéntrate en tu respiración, inhalando y exhalando por la nariz. Y déjate llevar por lo que sientes o puedes percibir en este momento. A continuación, siente la liberación y paz interior al dejar ir aquello que te estaba haciendo sufrir. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Comienza a disfrutar de esta nueva paz, que ha dejado en ti la energía de la luna. Agradece a tu poder superior o a tus guías espirituales, por haber permitido que entraras en contacto con esta maravillosa energía. Seguro estoy, que a partir de este momento, tu manera de percibir la vida, tu manera de sentir las emociones, es totalmente diferente, antes de sentarte a realizar esta meditación. Termina la meditación, sintiendo tu cuerpo, tomando conciencia del lugar donde estás. Y cuando estés preparado o preparada, abre tus ojos. Te doy la bienvenida a esta nueva emoción, te doy la bienvenida a esta nueva paz. Espero te haya gustado esta meditación, en la cual hayas encontrado lo que estabas buscando, esa paz interior. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.